Los Ángeles Azules iniciaron su presentación en Parque Viva con la canción Entrega de Amor, misma que puso de pie a los asistentes para comenzar a bailar y cantar. A este tema le siguieron Mi Único Amor, Las Maravillas de la Vida, El Listón de Tu Pelo, entre muchos más que fueron el deleite del público costarricense. Sin duda alguna de las canciones más coreadas por todos los presentes fueron Como Te Voy a Olvidar y 17 años, con las que además de cantar bailaron durante toda la noche. Durante dos horas la banda hizo un recorrido por su amplia discografía musical, llevando a los asistentes a recordar lo mejor de sus cumbias y recordándoles a los chicos porque son una de las agrupaciones más reconocidas a nivel mundial en su género. Cabe destacar que Los Ángeles Azules estuvieron el pasado mes de abril en el Festival Coachela, uno de los mejores en todo el mundo, donde fueron gran éxito y compartieron el mismo escenario con artistas como Beyoncé, Eminem y The Weeknd. Al finalizar su intervención la agrupación se despidió de Costa Rica con la promesa de volver a finales de este año. ¡Gracias!